Ni tú ni yo podemos ver a simple vista lo que Dios nos deparará. Por esa razón jamás debes creer que tu destino está marcado por lo que tienes, ni tampoco creer que si caes no volverás a levantarte. Tal vez no tengas ni idea de lo que te espera, pero es mejor actuar ante la vida que dejar que la vida actúe por ti. Tú tienes el don que te proporciona alegría y le da sentido a tu vida. Ten siempre presente que tú eres hijo de Dios, Él te creó. Atención a esto. Ámate a ti mismo como Dios te ama, por lo que hay en tu interior. Permite que ese amor y esa autoaceptación se derramen hacia afuera, para que irradies sentimientos positivos que los demás percibirán. La Biblia asegura que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Debes tener en cuenta que tú eres creación de Dios y que Él te ama tanto como a todos los que tienen fe. La fe ya sea en ti mismo y en tu propósito o en tu creador. Es un faro potente, pero tienes que permitirte que brille. No puedes dejar que se apague por abandono. Tienes que tener fe en ti, en tu propósito y en el plan que Dios tiene diseñado exclusivamente para tu vida. Para lograr ese pensamiento, tienes que apartar los miedos e inseguridades y confiar en que encontrarás tu camino. He descubierto una y otra vez, que cuando le pedimos ayuda a Dios y luego actuamos, sabiendo en lo profundo del corazón que Él nos protege, no hay razón para temer. Tal vez te consideres imperfecto, pero Dios no lo cree así. Fuiste hecho de acuerdo a su plan. Si tratas a los demás con respeto y bondad, si tratas de hacer las cosas bien y aprovechar al máximo tus dones, serás digno de tu propio amor y del amor de Dios. Al soñar en grande, se necesitan ajustes sobre la marcha, porque la vida no siempre es color de rosa, pero siempre vale la pena vivir porque la vida es un regalo divino y debemos disfrutarla. Estoy aquí para decirte que sin importar cuáles sean tus circunstancias, siempre y cuando estés respirando, te corresponde una vida llena de felicidad. Aunque algunas veces la vida puede parecerte cruel, se te acumulan cosas malas y no encuentras una salida. El hecho es que, como simples mortales, tenemos una visión limitada. Sencillamente no vemos lo que hay más adelante. Eso es lo malo. Lo bueno para animarte es que más adelante, la situación puede ser mucho mejor que cualquier cosa que jamás hayas creído posible. Pero depende de ti, ir hacia allá, levantarte y continuar el camino. Encontrarás alegría cuando tus talentos y tu pasión los utilices por completo y en su máxima potencia. Te invito para que creas en tus sueños, pero eso sí, tienes que actuar para que se cumplan. Mucha atención a esto. Si deseas aprovechar todas las oportunidades que se te presentan y comprender los pasos necesarios para alcanzar cualquier meta que te propongas. En la descripción de este video y en los comentarios, te obsequiaré una clase completa totalmente gratis de cómo crear un éxito duradero. Recomendado para cualquier persona que quiera vivir una vida más feliz y próspera. No olvides suscribirte a este canal y compartir con tus amigos. Tú puedes crear una vida excelente a partir de aquellas cosas en las que crees y en las que tienes fe. Recuerda que, puedes creer en tu talento y tener fe en tus capacidades, pero si no lo desarrollas ni los usas, ¿de qué sirven? Puedes creer que eres una persona buena y compasiva, pero si no tratas a los demás con bondad y compasión, ¿dónde está la evidencia de que eres una persona buena y compasiva? Tienes opciones, puedes creer o no, pero si crees en cualquier cosa, debes actuar consecuentemente o de lo contrario. ¿Qué caso tiene creer? Quizá hayas enfrentado desafíos en tu profesión, en tus relaciones o en tu salud. Tal vez hayas sido víctima de maltratos, abusos o discriminación. Todo eso que te ha ocurrido, te define a ti o a tu vida. Como hijo de Dios, tú eres hermoso y preciado, con mayor valor que todos los diamantes del mundo. Tú y yo estamos preparados para ser quienes estamos destinados a ser. Sin embargo, siempre debe ser nuestra meta, convertirnos en una mejor persona y extender nuestros límites. Cuando renuncias a tus sueños, es como si establecieras que no confías en Dios, desconociendo o olvidando que tú eres su creación y que tienes un propósito en esta vida. Es por eso que no debes limitar tu vida. Ten presente que tu vida no puede limitarse, igual que el amor de Dios no puede ser contenido. Quizás la vida hasta el momento no te ha brindado todo lo que tú deseas y hoy te haces esta pregunta. ¿Mejorará mi suerte? Yo te digo, no puedes imaginarte todo lo bueno que te espera si no te rindes. Sigue concentrado en tus sueños, haz lo necesario y sigue en esa búsqueda. Busca dentro de ti, despliega ese poder que tú tienes para cambiar las circunstancias. Persigue lo que desees. Por eso, si no actúas para definirte a ti mismo, podrás creer en tu talento. Podrás creer que puedes dar amor. Podrás creer que eres capaz de vencer tu enfermedad o discapacidad. Pero esa creencia en sí no traerá cambios positivos a tu vida. Debes ponerla en acción. La esperanza surge incluso en los peores momentos, para evidenciar la presencia de Dios. Sigue mirando hacia adelante. Atrévete a desear una vida mejor y persigue tus sueños con toda tu fuerza. En la Biblia el apóstol Santiago dice, Nuestras acciones, no nuestras palabras, son la prueba de nuestra fe. Los peores tiempos que ponen a prueba tu fe pueden ser los mejores para renovarla y ponerla en acción. Cuando tu vida marcha viento en popa, la tendencia natural es no detenerse para evaluarla. La mayoría de nosotros solo dedicamos tiempo para examinar nuestras vidas, nuestras profesiones y relaciones humanas cuando no logramos los resultados que deseamos. En cada fracaso, falla y derrota. Habrá lecciones valiosas que aprender e incluso bendiciones que descubrir. En una ocasión, un sabio entrenador de fútbol me dijo que consideraba tan valioso el hecho de perder como el de ganar, porque el primero revela las debilidades y fallas que tal vez han estado siempre presentes, pero necesitan enmendarse. Que si el equipo desea tener éxito a largo plazo, las pérdidas también motivan a sus jugadores a trabajar en las destrezas, que deben perfeccionar para ser ganadores. Te animo a aceptar que quizás no veas un camino en este momento, pero eso no significa que no esté ahí. Debes tener fe. Tu historia todavía está por desarrollarse. Sé que será increíble. Recuerda este mensaje. Dios en verdad tiene un gran propósito para tu vida. No renuncies a tus sueños. Activa tus dones y lánzate a la acción sin límites, con amor y fe. No hay nada que te precipite con más rapidez al abismo que vivir sin propósitos o perder la pista de lo que te apasiona. Debe darte vergüenza no intentarlo o no aprovechar tus fallas y errores para intentarlo con más intensidad y mantenerte en el juego. Inténtalo, créelo, aprovecha tus dones. No debe darte vergüenza fallar, fracasar, hacer algo malo. Si te equivocas, saca provecho del error. Aprende y sigue intentándolo. Importante. Ten fe en ti y en tus habilidades. Eso es vital. Pero también debes tener paciencia y humildad para comprender que no puedes hacer nada sin la ayuda de los demás y que al final de cuentas, todo el crédito es para Dios. Cada ser humano fue creado para llevar a cabo algo específico que nadie más puede hacer. Es crucial que tú entiendas esta verdad. Tú fuiste diseñado para ser conocido por algo especial. Tú fuiste hecho para hacer algo que te va a hacer inolvidable. Tú naciste para hacer algo que el mundo no va a poder ignorar. La Biblia, por ejemplo, es un gran libro para registrar las historias de personas que hicieron pequeñas cosas que el mundo no puede olvidar. Dios no es tan solo un punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella. La felicidad es una elección. Cuando te despiertas en las mañanas, puedes escoger qué tipo de día quieres tener. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Eres la suma total de decisiones y elecciones que tú haces cada día. Tú puedes escoger quedarte donde te encuentras ahora o puedes escoger ir hacia adelante en la vida para ir en busca de tu sueño o visión. Yo quiero retarte a que dejes de tener excusas y pretextos de por qué es que no puedes realizar aquello para lo cual naciste. Saca tu vida de ese punto neutral donde te encuentras. Dios te ha dado el poder y la responsabilidad para realizar la visión de tu vida. Nunca esperes nada que sea inferior a aquella meta tan alta que tú tienes y que te has fijado. No permitas que la gente te diga que no deberías tener expectativas tan altas. Siempre debes esperar mucho más de lo que tienes actualmente o de lo que estás haciendo actualmente. Sueña en grande. En alguna parte dentro de ti siempre existe la habilidad para soñar. No importa qué tanto reto esto represente. Nunca te rindas, porque tu visión es la clave para realizar el propósito de tu vida. Sobrepasa las expectativas. Vivimos en una sociedad en que la mediocridad está a la orden del día. Muchas personas hacen lo mínimo que se requiera para seguir adelante. No están orgullosas de sus trabajos o de quiénes son. Si alguien las está mirando, hacen las cosas de una forma. Pero cuando nadie está mirando, recortarán de donde puedan para escoger el camino más fácil. Si tú no tienes cuidado, puedes ser arrastrado a esta mentalidad en la que piensas. Que está bien llegar tarde al trabajo. Que no importa verte lo mejor posible y que tampoco te importa no dar lo mejor de ti. Pero Dios no bendice la mediocridad. Dios bendice la excelencia. Me he dado cuenta que una cualidad innegable de un ganador es estar comprometido con la excelencia. Cuando tú tienes un espíritu de excelencia, tú haces un mejor trabajo. Sin importar si te están mirando o no recorres la milla completa. Haces más de lo que tienes que hacer. Dios te puede tener reservado bendiciones que jamás hayas podido imaginar. Pero debes hacer tu parte y sacar la excelencia que llevas adentro. No pongas excusas. No digas, así soy y así he sido siempre. Tome ese reto y llévelo al nivel más alto de excelencia. No vemos las cosas como son. Las vemos de acuerdo con nuestro modo de ser. La forma en que tú definas tu vida determina tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones. Una de las formas de entender a los demás es preguntándoles cómo defines tu vida. Y te darás cuenta de que hay tantas respuestas diferentes como tantas sean las personas a las que les preguntes. La gente afirma, la vida es un carrusel. Unas veces estás arriba y otras abajo y a veces das vueltas y vueltas. O la vida es una bicicleta de 10 velocidades y algunas nunca las usamos. O la vida es un juego de cartas y tienes que jugar la mano que te toque. Si te pidiera que dibujaras un cuadro de tu vida, ¿qué imagen te vendría a la mente? Esa imagen es una metáfora de tu vida. Esa es la manera de ver la vida que has tenido consciente o inconscientemente. Es tu propia descripción de cómo funciona la vida y qué esperas de ella. La gente expresa a menudo la expectativa de sus vidas en la forma de vestir las joyas, los adhesivos en los parachoques e incluso en los tatuajes. La perspectiva de tu vida influye en tu vivir más de lo que imaginas. Ella determina tus expectativas, tus valores, tus relaciones, tus metas y tus prioridades. Por ejemplo, si tú crees que la vida es una parranda, entonces tu valor primordial en la vida será pasarla bien. Si ves a la vida como una carrera, le darás valor a la velocidad y es posible que siempre andes deprisa. Si ves a la vida como un maratón, la perseverancia será valiosa para ti. Si la vida para ti es un deporte o una batalla, ganar será lo más importante. La vida como un maratón, la perseverancia será valiosa para ti.